Señoras y compañeros, os recordamos una vez más que Manolo estará aquí apuntando a la gente que se quiera... Arriba, aquí arriba. Apuntando para ir el próximo lunes a Músquiz. Saldrá el autobús a las 11 de la mañana de la Cuesta de Landeta. No tenemos concentración. Detrás del Palacio de Justicia, ¿sabéis la Cuesta de Landeta? La salida hacia la autovía. No tengo nada más que decir. No tenemos concentración aquí. Gracias a los nuevos compañeros y compañeras.